Hola amigos, bienvenidos a Cocina Clandestina, yo soy Mariela. El día de hoy vamos a preparar un babarroa de naranjilla. No sé si ustedes hayan escuchado hablar de este postre, el babarroa, creme babarroa, conocido también como crema bávara, que es un postre que se originó en el siglo XIX. Unas personas dicen que en Suiza y otras que en Francia. Bueno, se trata de un postre fresco y espumoso, hecho con crema, pero también con huevos y con pulpa de frutas. Y es pesado con colapés, que son unas láminas de gelatina sin sabor que se utilizan muchísimo en repostería. Aunque como no es tan fácil de encontrar, yo he utilizado ahora gelatina sin sabor. Esta pues es fácil de conseguir en cualquier supermercado. Esta mezcla se desmolda en una bandeja fría tipo sabarín y se lo sirve con la clásica crema inglesa. Hoy voy a compartir con ustedes la receta de mi abuela, que también fue preparada siempre por mi mamá en la casa, que es el babarroa de naranjilla. La naranjilla es una fruta silvestre, aquí la tengo, que es ácida por dentro, se conoce como naranjilla en Ecuador y en Colombia y Venezuela es conocida como lulo. Es deliciosa para tomarla en jugos, en postres, en helados, pero también se consume en platos típicos de la gastronomía ecuatoriana, como el seco de pollo. Bueno, si no consigues naranjilla, puedes preparar este postre con cualquier otra pulpa de fruta, como por ejemplo mora, coco, fresa, maracuilla. Tengo un pedacito de mi postre y le vamos a poner esta deliciosa crema inglesa. Espero que disfruten y ahora acompáñenme a ver la receta y preparen conmigo este riquísimo postre. Los ingredientes que vamos a utilizar para el babarroa son 8 huevos grandes divididos en claras y yemas. Hay que reservar 4 yemas para la salsa. 200 gramos de azúcar, 40 gramos de gelatina sin sabor, 12 naranjillas, aproximadamente 900 gramos de pulpa. Primero vamos a lavar bien y a pelar las naranjillas, pero yo les voy a dar aquí un truquito. Voy a pelarlas como hago con el tomate. Les hago una cruz en la base de la fruta y luego las introduzco en agua hirviendo, las dejo aproximadamente un minuto y las saco y las pongo en baño invertido, es decir, en agua con mucho hielo, y las dejo enfriar. Luego va a ser súper fácil pelarlas. Ahora las voy a cortar por la mitad, voy a licuar, luego las cierno y voy a reservar este jugo. Para que no se oxide y se oscurezca, yo sugiero mantener el jugo en el congelador hasta utilizarlo. A continuación vamos a separar las claras y las yemas. Yo estoy haciendo doble receta, así que no se asusten si ven que estoy partiendo demasiados huevos. Batimos las claras a velocidad máxima hasta que lleguen a estar a punto de nieve y luego añadimos la mitad del azúcar. Seguimos batiendo hasta que el azúcar se haya disuelto completamente. Luego batimos las yemas y agregamos el resto del azúcar y seguimos batiendo hasta que esta mezcla esté súper cremosa. Ahora voy a cubrir la gelatina con agua fría para humedecerla y voy a dejar que se hidrate por 3 minutos. Luego le agrego una taza de agua hirviendo y voy a revolver hasta que se disuelva completamente. Luego lo voy a cernir para que no quede ningún grumo. Incorporo el jugo de fruta a las yemas y luego la gelatina. Mezclo bien y por último voy a unir de forma envolvente las yemas con las claras de huevo. De ser necesario utilizaremos una varilla de metal para batir y que quede una mezcla homogénea. Pasamos la mezcla a un molde sabarín lo cubrimos con film plástico o papel aluminio y lo refrigeramos por lo menos por 3 o 4 horas. Mientras tanto vamos a hacer la crema inglesa. Para esto vamos a necesitar 750 mililitros de leche 300 gramos de azúcar 4 yemas de huevo 1 cucharadita de esencia de vainilla y 2 o 3 ramitas de canela. En una olla mediana a temperatura media vamos a colocar la leche junto con el azúcar. Vamos a mezclar bien y luego colocaremos las ramitas de canela. Dejaremos hasta que hierva y luego apagamos el fuego. En una cazolita pequeña vamos a colocar las yemas de huevo y vamos a batir bien. Luego le agregaremos la leche caliente y batimos enérgicamente para que no se nos vayan a formar grumos. Seguimos batiendo y seguimos agregando más leche hasta que las temperaturas se hayan igualado. Luego incorporamos esta mezcla a la leche y volvemos a prender el fuego. Dejamos hasta que hierva y espese sin dejar de batir. Apagamos el fuego y vamos a incorporar la esencia de vainilla y a mezclar bien. Luego retiramos la mezcla y vamos a cernir y dejamos hasta que se enfríe. Podemos colocarlo en baño invertido, es decir, en agua con hielo para que se enfríe más rápido. Luego lo tapamos con film plástico y lo ponemos en refrigeración. Cuando vayamos a servir el bavarroa vamos primero a ponerlo en un recipiente con agua caliente para que se disuelva un poquito la parte exterior y sea más fácil desmoldarlo. También podemos ayudar separando con un cuchillo un poco los filos. Ponemos el molde encima, le damos la vuelta, damos unos toquecitos y ya tenemos listo nuestro bavarroa. Antes de servirlo vamos a colocarle la crema inglesa y al momento de cortar los pedazos vamos a ponerle un poco más de crema en cada plato. Espero que les guste este delicioso postre clásico. ¡Gracias! ¡Gracias!